Estamos acá, en el horno. Hola, estamos en el horno completa. Vamos a hacer cupín a la parrilla. Este es un video que me lo vienen pidiendo hace muchísimo tiempo en redes sociales, pero este video es para Dani. Él es el que más me lo pidió y menos entendió. Así que vamos a ver cómo se hace. Vamos a usar cupín, orégano fresco, sal, pimentón, papel aluminio. Lo primero que vamos a hacer, papel aluminio, el cupín, así, directo. Lo vamos a poner acá, le va un poco de sal gruesa, un poco de pimentón, un poco de orégano. Así las hojas. Ya está. Tapamos. Envolvemos en papel aluminio. Y esto, asimismo, lo llevamos a la parrilla. En una parrilla, a fuego medio, ponemos el cupín y ahora lo vamos a dejar tres horas. ¿Escuchaste bien? Tres horas. Cuando se hace asado, normalmente no es que solamente vas a hacer cupín, haces otros cortes y este lo dejas ahí en el fondo. Y que se va al de haciendo con paciencia, porque necesita tres horas. ¡Bah! Y a cada tanto, lo giran, lo dan vuelta y lo dejan ahí. Y ahora, vamos a sacar a este muchacho de la parrilla y vamos a ver qué tal está. Le vamos a sacar el papel aluminio. Es hora de que vea la luz. ¡Bah! Este rico aroma que ya tiene esto. Y esto, vuelve a la parrilla. Lo vamos a dorar. Entonces, lo van a ir girando a fuego fuerte unos 10 a 15 minutos más o menos por lado. Se va a desgrasar y dorar. Así que, a dorarse. Y ahora sí, lo sacamos de la parrilla. Y ahora, vamos a ver cómo quedó esto. ¡Bah! ¡Bah! Se deshace. Súper tiernito. El cupín está listo. Lleva tiempo, pero vale la pena. Si les gustó el video, denle un tremendo me gusta. Buen provecho y nos vemos en la próxima. ¡Bah! 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 ¡Gracias!